¿Sabías que Hércules mató a su propia familia en la historia griega original? Seguramente no, porque esto es El Lado Oscuro de Disney. La verdad que no te contaron. Vamos a empezar por la historia de Heracles. Sí, este es el nombre griego real de Hércules. Después los romanos dijeron, no suena tan bien, no vamos a cambiar a Hércules. Y Disney después lo adaptó y dijo, nos quedamos con Hércules. La película de Disney comienza con los amorosos padres Hera y Zeus. Primera mentira de Disney. Hera no es la mamá de Hércules. Zeus debería haberse ganado, en mi muy humilde opinión, el premio al infiel del año. O del siglo en todo caso. No sé cuánto viva un dios de la eternidad podría llegar a decirse. Zeus, como el dios del universo y del cielo que suele verse representado con un rayo y su forma de águila, aprovechó su habilidad de poder convertirse, como cualquier otro dios, en el ser que le plazca. Y como le gustaba a una mujer mortal llamada Alcmena, así que se convirtió en el esposo, adoptó su figura humana un día que justo él no estaba. Pasó el día con Alcmena y al poco tiempo ella quedó embarazada y dio a luz a Hércules. Por supuesto sin saber que había tenido un hijo con Zeus. Pero lo peor está por venir. ¿Cómo reaccionó Hera? Cuando se dio cuenta de la infidelidad y más encima que su esposo tuvo un hijo con otra mujer mortal. No se enojó con Zeus, como debería ser, amiga, date cuenta. Y tampoco con Alcmena, porque bueno, Alcmena, pobre, ni siquiera sabía que era Zeus. Fue otra víctima más de él. Pero bueno, no se enojó con Zeus y lo más extraño acá es por qué no lo hizo teniendo en cuenta cómo fue las condiciones en las que ellos se casaron. En cierta manera ella sabía que ella lo quería, pero dijo, si vos admitís que me querés, nos casamos. Y ella como, bueno, ok, está bien, nunca lo voy a hacer. Muy orgullosa. No, amiga, el primer error que cometiste. Él aprovechó que podía cambiarse de forma. Se convirtió en un pajarito herido. ¿Cómo llega un pájaro de la tierra al Olimpo? No me pregunten. Pero ella dijo, bueno, capaz fue la tormenta, un torbellino. Lo voy a cuidar porque tengo muy buen corazón y me compadezco de él. Segundo error, amiga. Terminó admitiendo que lo quería al pajarito herido, no a Zeus. Pero resulta que fue una engaña pichanga y eran el mismo ser. Así que terminó casándose con Zeus. Pero la única condición que le puso a Zeus fue, no me engañes. Tercer error, amiga. Todo mal hizo Hera, todo mal. Pero todavía sigue esto. Cuando descubrió que tuvo este hijo con Alcmena, decidió odiar no a Zeus, no a Alcmena, sino que a Hércules. De acá en adelante le va a hacer la vida imposible. Primero, cuando él era tan solo un bebé, le envió dos serpientes. Pero Hércules, aún siendo tan pequeño, era tan pero tan fuerte que las estranguló a ambas. Esto sucede tanto en Disney como en la versión, digamos, original, mitológica. Solamente que, acá está la segunda mentira de Disney. Porque en la película el villano es Hades. Les comento que sí, Hades tiene sus tramoyas con que secuestró a Perséfone. Probablemente sea el primer stalker o acosador de toda la historia. En el caso de la griega seguro. Pero nunca hizo nada con al menos una intención maligna hacia Hércules. Así que, mitológicamente, es erróneo lo que plantea Disney. Y si bien ahí las dos serpientes son los dos secuaces de Hades transformados en ellas. En la versión mitológica, él envió esas dos serpientes para matar a Hércules. Resulta que Hércules crece, se enamora de Megara, al igual que en Disney. Y en la versión mitológica, se casan y tienen tres hijos. Hasta acá todo es color de rosas, hermoso. Pero de nuevo llega Hera. La villana, la verdadera villana de esta historia. Indujo a Hércules a un trance de locura. En el cual él creyó que su esposa e hijos eran soldados enemigos. Entonces, inevitablemente, los terminó asesinando. Y cuando quiso darse cuenta, ya era muy tarde. The show must go on, según Queen, o más bien Freddie Mercury. Y tuvo una segunda esposa. Pero ella creía que Hércules estaba enamorado de otra mujer. Así que hizo un pacto ahí medio raro. Y terminó dándole una capa a Hércules. Lo que no sabía ella, y lo que tampoco sabía Hércules. Es que esa capa estaba envenenada con sangre de centauro. Y así fue como nuestro héroe terminó muriendo utilizándola. Aún así, Hércules fue un héroe muy valiente. Y que es muy reconocido por sus 12, digamos, hazañas realizadas. Pero esta es la historia real comparada con la de Disney. En el próximo episodio vamos a hablar de una princesa que no es princesa. Al igual que Megara. Pero Disney y Ciro las pintan como de esa manera. Y sí, estoy hablando de Ariel. La Sirenita. Recuerda suscribirte, darle like y comentar por supuesto que te pareció esta historia de Hércules. Y que otros personajes o historias de Disney querés que desmienta en este canal. Muchas gracias por ver. Y cambio ahí fuera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.